¡Hola! ¡Muy buenas! Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. El vídeo de hoy va a ser bastante especial, pues será un tributo y homenaje a la carrera de uno de los pilotos más importantes de este siglo. Pues como todos sabéis, Sebastián Bettel ha disputado este 20 de noviembre de 2022 su última carrera en la Fórmula 1 tras 16 temporadas en la máxima categoría. Y si bien se puede decir que ni de lejos ha estado actualmente en su mejor nivel y que su coche no es muy competitivo, siempre da tristeza decir adiós a un referente y leyenda de la Fórmula 1. Así que abróchense los cinturones porque vamos a hablar en este vídeo de la brillante trayectoria de Sebastián Bettel en la Fórmula 1. Sebastián Bettel, nacido en Heppenheim, Alemania, empezó con los karts por primera vez a los 3 años de edad. Ya en 1995, con 8 años, compitió en sus primeros campeonatos de karting, ganando varios campeonatos nacionales e internacionales. Sin embargo, su mayor logro e impulso para su carrera deportiva llegó en 1998 cuando Red Bull decidió incluirlo en su programa de jóvenes pilotos. Su carrera monoplaza empezaría en el año 2003, logrando al año siguiente su primer gran éxito. Ganó el campeonato de Fórmula BMW donde ganó 18 de las 20 carreras haciendo podios en las otras dos. En 2005 participó en la Fórmula 3 Euroserie, en la que fue quinto y el mejor rookie. Ese año también sería el primero en el que probaría un Fórmula 1, concretamente un BMW Williams en el circuito de Jerez. Para 2006 fue fichado como piloto de pruebas de BMW Sauber y repitió en la Fórmula 3 Euroserie, donde quedó segundo solo por detrás de Paul Dirresta. En este año también tuvo su primera sesión de libres de Fórmula 1 en un gran premio, concretamente en el gran premio de Turquía, donde rompió su primer récord. 8 segundos tardó el alemán en ser sancionado por exceso de velocidad. Se ve que a Sebastian Vettel le gustaban ya desde el principio los récords de precocidad. El año 2007 sería el año en el que Vettel seguiría como piloto de reserva para BMW Sauber al tiempo que competía en las World Series. En el gran premio de Canadá, en el circuito Jill Villeneuve, Robert Kubica sufrió un accidente espantoso del que milagrosamente se salvó, saliendo prácticamente ileso, pero eso sí con ligeros daños en el pie que le impedían correr en la siguiente carrera. Este accidente fue el que hizo que Sebastian Vettel debutara en el Gran Circo, ya que Vettel recibió la llamada para sustituir a Kubica en Indianápolis, un circuito que además él no conocía. El joven no lo hizo mal, pues fue cuarto en sus primeros entrenamientos libres. Se clasificó séptimo en la parrilla y acabó octavo en la carrera, logrando otro récord, el del piloto más joven en puntuar en un gran premio. Y por supuesto, no sería este el único récord de precocidad que iba a romper. Ya en Mañicur regresó Kubica a su asiento habitual, pero las actuaciones de Vettel no pasaron desapercibidas. Recordemos que en este momento, aparte de ser piloto de BMW, seguía bajo el paraguas de Red Bull, así que los austríacos aprovecharon el pobre rendimiento del estadounidense Scott Speed en Toro Rosso para bajarle y poner a Vettel desde el Gran Premio de Hungría en el equipo filial hasta el final de la temporada. Los resultados no serían nada del otro mundo, hasta el Gran Premio de Japón en Fuji, donde bajo la lluvia, todo apuntaba a un pódium. Iba tercero, pero se llevó a Mark Webber por delante bajo coche de seguridad, quedando ambos fuera de carrera. La decepción del alemán era más que evidente, aunque en la siguiente prueba pudo convenchar un poco su error al ser cuarto en Shanghái. El inicio de 2008 fue un completo desastre, con abandonos en las cuatro primeras carreras, pero a medida que fue avanzando la temporada, iba puntuando en cada vez más carreras. Y entonces llegó Monza. Vettel hizo la pole bajo la lluvia y dominó la carrera bajo esas mismas condiciones para llevarse la victoria de manera épica. Con esta victoria, Vettel consiguió el récord del piloto más joven en hacer una pole y en ganar una carrera. Y aunque Max Verstappen le quitó el segundo récord en 2016, el del pole más joven sigue a día de hoy en sus manos. En 2009, Sebastian Vettel es ascendido de toro roso al primer equipo, a Red Bull. Y en esta ocasión, para la marca de las bebidas energéticas, tocaba jugar en la Liga de los Mayores. Este fue su primer año como equipo puntero, ya que dieron con la tecla del nuevo reglamento técnico, logrando con Vettel su primera pole y victoria, con doblete incluido, en el Gran Premio de China bajo la lluvia al igual que en Monza en el año anterior. Otras tres victorias más le hicieron subcampeón, pero el título se lo llevó Jenson Button. 2010 debía ser el año, aunque habría más obstáculos. Brown desaparecería para dar paso a Mercedes, que no estaría en la lucha por el título. La batalla por el Mundial estaría entre Red Bull, McLaren con Louis Hamilton y el vigente campeón Jenson Button, que pasaba de Brown a McLaren, y Ferrari con el recién fichado Fernando Alonso, que provenía de Renault. Tras una temporada muy pareja, Fernando Alonso se puso líder del Mundial para la última carrera en Abu Dhabi con 246 puntos. Mark Webber era segundo con 238 y Vettel tercero con 231. El alemán necesitaba un descalabro de los dos primeros para llevarse el título, y estos dos descalabros llegaron. Weber tocó el muro y tuvo que ir pronto a boxes por un posible pinchazo, y Ferrari hizo marcaje y paró a Fernando Alonso antes de lo previsto. En 2010 aún no existía el DRS, así que adelantar era casi imposible. Esto hizo a los dos quedarse tras el tráfico durante toda la carrera, mientras que Vettel la dominó a placer. Y así, Sebastian Vettel se convertía en campeón del mundo, sin haber liderado el Mundial hasta la última carrera. Era también el campeón más joven de la historia, un récord que arrebató a Lewis Hamilton y que a día de hoy sigue vigente. De 2011 no hay mucho que contar. Si la temporada anterior fue igualada, esta fue todo lo contrario. Vettel arrasó ganando 11 de las 19 carreras e hizo podio en todas las carreras salvo dos, y solo tuvo un abandono, el de Abu Dhabi. En esta temporada, batió el récord de poles en un año, con 15, superando las 14 de Nigel Mansell de 1992. Unos números simplemente bestiales que dieron el bicampeonato a ser en Suzuka, a falta de 5 carreras para el final. 2012, en cambio, seguiría el espíritu de 2010, pero a lo bestia. Para muchos, esta temporada fue una de las mejores de la historia. Seis campeones del mundo en pista y siete ganadores diferentes en las siete primeras pruebas, algo que no se veía en décadas. Hubo un total de ocho ganadores aquel año. Vettel solo logró ganar una carrera de las 13 primeras, mostrando que no tenía el dominio del año anterior. Pero entonces llegó la gira asiática, donde consiguió cuatro victorias consecutivas. En Abu Dhabi, tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, ya que se vio obligado a salir desde el pitlane, pero en una remontada legendaria logró quedar tercero tras mil contratiempos. Y tras un segundo puesto en la penúltima carrera en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, llegaba a Brasil. Era la última carrera, y tenía 13 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso. Solo hacía falta una carrera tranquila y el título era suyo. Pero esto es Interlagos, y tras una pésima salida, Bruno Sena se lo llevó por delante en un choque en el que milagrosamente se libró del abandono. Se quedó en última posición y le tocó remontar. A esto hay que añadir la lluvia, que empezó a caer con fuerza en el trazado brasileño. Fue una locura de carrera donde los cambios de lluvia, a seco y viceversa marcaron la prueba. Finalmente, tras un accidente del Forcinio de Polvirresta, la locura, por desgracia, acabó bajo el coche de seguridad. Alonso lograba un gran segundo lugar, pero no fue suficiente para el español, ya que con una sexta plaza, Sebastian Vettel se aseguraba el mundial por solo 3 puntos, convirtiéndose en tricampeón. Con los 3 títulos en el bolsillo pasamos a 2013. Esta temporada fue particular, pues comenzó como la anterior, con una gran variedad de pilotos luchando por las victorias. Pero llegó el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde varios pilotos sufrieron pinchazos durante la carrera, y esto hizo que Pirelli cambiase el compuesto de neumáticos. Red Bull fue el equipo que mejor aprovechó el cambio, y prueba de ello es que antes de esto, Sebastian Vettel había ganado 3 carreras, mientras que en la segunda mitad de la temporada consiguió llevarse las últimas 9 carreras, logrando el récord de victorias consecutivas aún vigentes a día de hoy. Obviamente, esto le valió el cuarto y último título mundial. Seguramente con el cambio de reglamentación que venía en 2014 en mente, una radio suya, tras una de sus victorias, la de Austin, resultó más que profética. Debemos recordar estos días, porque no hay ninguna garantía de que dure para siempre. Disfrutadlos mientras duren. Después de arrasar en la anterior temporada, lo que se venía en 2014 fue una sorpresa para muchos. Desde el principio se vio que el equipo austriaco ya no estaba arriba, siendo Mercedes el nuevo equipo dominador. Pero a diferencia de él, Ricciardo se hizo rápidamente con el coche y pudo ganar 3 carreras, mientras que Sebastian Vettel se fue de vacío en la peor temporada que se le había visto hasta el momento, no solo sin ganar ni una carrera, sino que solo llegó a liderar en toda la temporada una sola vuelta. Desde ahí, todo el mundo aprovechó la bajada de rendimiento para criticarle. Ahora demuestra lo que puede hacer con un mal coche. Es un piloto del montón que se encontró con un buen coche. Como si se pudiera ser campeón del mundo con un mal coche, la verdad. Pues todos estos factores hizo que Sebastian Vettel tomara una decisión muy arriesgada, pero que estaba obligado a hacer. La salida de Fernando Alonso de Ferrari para irse a McLaren Honda el año siguiente dejó un asiento libre en el equipo del cabalino. De este modo buscaría seguir los pasos de su ídolo de la infancia y compatriota alemán Michael Schumacher. 2015 no pudo tener un comienzo mejor, pues Vettel logró tres victorias ese año. Esta vez se le criticó por ganar con el coche que Fernando le dejó preparado, como si fuese culpa suya que se encontrase con un coche mucho mejor que en los últimos años que había hecho Ferrari, y no de la propia escudería por hacerlo tan mal en los años anteriores. Sin embargo, 2016 fue una temporada gris, sin victorias, donde lo único destacable fueron sus cabreos por la radio como en el Gran Premio de México, en el que llegó incluso a insultar al director de carrera Charlie Whiting, o el cabreo contra Daniel Kibia tanto en el Gran Premio de China como en el Gran Premio de Rusia. 2017 sería otro cantar. El cambio de reglas en el diseño de los monoplazas permitió a Ferrari acercarse mucho a Mercedes y hacernos soñar con una lucha por el campeonato entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Vettel ganó en Australia, Bahrein y Mónaco, poniéndose líder del Mundial, algo que no hacía Ferrari desde la era Alonso en 2012. En Azerbaiyán se le recuerda cuando chocó a propósito contra Hamilton durante un 60-car, por supuestamente hacerle un break test. El Mundial pintaba muy bien para el alemán, pero un pinchazo en Silverstone en las últimas vueltas hizo que toda su ventaja en el Mundial se evaporara. La segunda mitad de aquel 2017 fue desastrosa para Vettel por varios factores. Uno, el aumento del rendimiento del Mercedes. Y dos, a esto hay que unirle los accidentes que tuvo el alemán en la salida de Singapur, los fallos de fiabilidad que tuvo en Suzuka, la Quali de Malasia... En total, toda esta suma de factores dejaron el título en manos de Hamilton y de Mercedes antes incluso de la última carrera. 2018 empezó de forma similar al año anterior. Vettel ganó las dos primeras carreras, algo que no hacía Ferrari desde el 2004 con Michael Schumacher, pero volvió a ocurrir lo mismo y Ferrari poco a poco fue desinflándose. En el Gran Premio de Alemania se produjo el que para muchos fue el punto de inflexión en su carrera a nivel psicológico. Siendo líder del campeonato, logró la pole en Hockenheim, con Hamilton saliendo decimocuarto por un problema mecánico. Yendo en cabeza, empezó a lloviznar y tuvo una salida a la zona del estadio que lo obligó a abandonar, mientras que Hamilton ganaría la carrera en una de sus mejores actuaciones. A partir de ahí, vimos a un Vettel que empezó a cometer muchos más errores, con trompos inexplicables en las carreras, como por ejemplo en Italia, Japón o Estados Unidos. Era el principio del fin. 2019 llegaba con un cambio de compañero, pues Ferrari intercambió a dos de sus pilotos subiendo a la joven promesa Charles Leclerc, de Alfa Romeo a Ferrari, mientras que Kimi Raikkonen, quien estaba en Ferrari con un Vettel, bajaba a Alfa Romeo. Rápidamente, el recién llegado se lo puso difícil al alemán, que seguía con los problemas del año anterior. En Canadá tenía la victoria en la mano, pero al salirse de pista y reincorporarse de manera peligrosa, obligando a Hamilton a frenar, fue sancionado y perdió la victoria. Ahí fue cuando le vimos en el icónico momento de cambiar los carteles en el Parc Fermé entre el primero y el segundo lugar, uno de los enfados más recordados del alemán. No fue un año especialmente bueno, pues podemos recordar su toque con Leclerc en Brasil o los trombos de Bahrein o Monza, sobre todo en esta última donde Charles Leclerc se hizo con la victoria. Uno de sus pocos momentos dulces fue la victoria en Singapur, pero muy pocos podían imaginar que esa sería su última victoria en la Fórmula 1. También podemos recordar Alemania, donde pudo resarcirse del año anterior, quedando segundo bajo la lluvia tras salir en última posición. 2020 fue un completo desastre. Una temporada típica por la pandemia, la cual dejó uno de los peores Ferraris de la historia, donde vimos al Vettel más desanimado y con peor rendimiento en carrera. Su único gran momento de brillantez fue el podio que logró en Turquía, en un año donde quedar en los puntos con aquel tractor rojo ya era un milagro. En 2021 decidió reinventarse dejando Ferrari y fichando por Aston Martin, que había sido hasta ese momento el equipo Racing Point. Ahí tuvo actuaciones bastante buenas, hay que decirlo, pero sin destacar demasiado al tener un coche que no podía salir de la zona media. En Bakú, Gran Premio de Azerbaiyán, consiguió un segundo puesto dándole a Aston Martin su primer podio en la Fórmula 1. En Hungría hizo podio también, pero le quitaron el resultado por una descalificación, siendo el podio de Bakú el último de su carrera deportiva. En 2022 continuó pilotando para Aston Martin. Este fue su último año, ya que anunció su retirada definitiva de la Fórmula 1 a finales de 2022. Empezó de menos a más sin resultados destacables, ni siquiera pudo hacer ningún podio como lo hizo al menos en 2021. También vimos buenas carreras este año como la remontada de Austin, o la lucha con Fernando Alonso en Japón con final de fotofinish, que nos dejó una imagen para el recuerdo. Sebastian Vettel se ha retirado de la Fórmula 1 con unos números estratosféricos. En sus 16 temporadas en la categoría reina ha pasado por 5 equipos. Ha participado en 299 grandes premios en los que ha conseguido 4 títulos mundiales, 53 victorias, 122 podios, 57 poles, 38 vueltas rápidas y 3.098 puntos. También ha conseguido muchos récords en la Fórmula 1 que aún se mantienen vigentes. Algunos de ellos son el del más joven en lograr una pole, la de Monza 2008 con 21 años y 72 días, la del más joven en ser campeón del mundo con 23 años y 135 días que logró en 2010, el piloto con más poles en una temporada con 15 en 2011, o la del piloto con el mayor número de victorias consecutivas en las 9 que consiguió en 2013. Un legado que será recordado para siempre por todas aquellas personas que nos consideramos apasionadas del mundo de las cuatro ruedas. En definitiva, la Fórmula 1 dice adiós a uno de sus principales referentes, alguien que supo estar en el equipo adecuado en el momento adecuado y que supo sacarle el máximo partido a los coches a diferencia de sus compañeros de equipo, marcando muchas generaciones el hombre que puso el nombre de una bebida energética en la cima del automovilismo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. ¡Hasta la próxima!